La escalofriante historia de Heinrich Muller, el jefe de la Gestapo y líder nazi que nunca atraparon. Biografía Heinrich Muller, uno de los asesinos más fríos y despiadados de la Alemania de Hitler, es el funcionario nazi de mayor rango cuyo destino se desconoce. Formó, junto a Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich y Adolf Eichmann, el cuarteto de grandes ejecutores del Holocausto, todo bajo la apariencia de un impasible y competente burócrata de la muerte. Al principio despreciaba a Hitler, pero comprendió que el Führer tenía a la nación en un puño y se dispuso a servirle con toda lealtad para cumplir con sus ambiciones de hacer una exitosa carrera. Al final, se mantuvo al lado del líder alemán hasta sus últimas horas y fue visto por última vez el 1 de mayo de 1945, un día después del suicidio de Hitler. A partir de ese momento, su desaparición se convirtió en uno de los grandes misterios no resueltos del régimen nazi, con toda clase de hipótesis sobre su paradero, pero ninguna con evidencias sólidas. En este video vamos a repasar la escalofriante historia de Heinrich Muller y los enigmas que rodean al jefe nazi, ese que nunca atraparon vivo ni encontraron muerto. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. De mecánico de aviones a criminal de guerra Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, todo hacía pensar que el joven de 14 años, Heinrich Muller, desarrollaría una carrera en la novedosa y excitante actividad de la aviación como mecánico de aviones. Después de asistir a la escuela primaria, el hijo de un policía rural católico completó un aprendizaje en mecánica aeronáutica y, al estallar la guerra, ingresó a la Fuerza Aérea del Ejército del Káiser. Reparó aviones y, durante el último año de la Gran Guerra, fue piloto de avistamiento de la artillería enemiga. Su valiente desempeño le valió varias condecoraciones, incluyendo la Cruz de Hierro en segunda y primera clase. Finalizado el conflicto mundial, ingresó a la policía de su Múnich natal y participó en la represión de los alzamientos comunistas en Baviera en los primeros años de la posguerra. El 7 de abril de 1919, se había establecido la República Socialista de Baviera, de inspiración bolchevique, y sus promotores tomaron varios rehenes de la clase alta bávara, que fueron ejecutados. La República Socialista cayó en menos de un mes, pero el asesinato de los rehenes creó en Heinrich Muller un odio visceral contra los comunistas, que expresaría durante toda su vida. Durante los turbulentos años de la República de Weimar, ascendió con rapidez gracias a su astucia y enérgica actitud, hasta llegar a jefe del Departamento de Policía Política de Múnich. Debido a su trabajo policial, entró en contacto con varios miembros del partido nazi, incluyendo Reinhard Heinrich y Heinrich Himmler, aunque era visto como un simpatizante del gobernante Partido Popular de Baviera. Cuando se produjo el golpe de estado nazi de marzo de 1933, que depuso el gobierno bávaro, Muller exigió mano dura contra los partidarios de Hitler. Irónicamente, esta oposición fortaleció su imagen ante Heinrich y otros nazis que apreciaban sus dotes de duro policía. Con el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes consolidado en el poder, los conocimientos de Muller de las actividades comunistas aumentaron de valor y fue ascendido a inspector penal en noviembre de 1933. Un hombre que solo vivía para trabajar. Muller se reveló como un adicto al trabajo, riguroso y disciplinado, que asumía su trabajo policial con espíritu y métodos militares. No tomaba vacaciones y su único interés era servir al gobierno, más por ambición de ascender que por simpatías con el partido nazi. En una ocasión se refirió a Hitler como un pintor de casas inmigrante desempleado, y un memorando interno del partido nazi cuestionó que un policía con esa opinión estuviera bien visto dentro de la Gestapo. En 1934, Muller se unió a la CSS y en 1936, el jefe de la Gestapo, Reinhard Heidrich, lo ascendió a jefe de operaciones de la temida policía política. Muller continuaba recibiendo críticas porque todavía ni siquiera era miembro del partido nazi, pero Heidrich veía esto como una ventaja, ya que sus acciones policiales eran legitimadas por un funcionario no atado a una militancia partidista. En 1937, Muller fue ascendido a coronel y Heidrich estaba encantado con el trabajo de un administrador policial natural, dispuesto a respaldar las violaciones y atrocidades de la Gestapo, siempre que tuvieran su manto legal de memorandos y regulaciones. Peter Patfield, biógrafo de Himmler, escribió que Muller era un arquetípico funcionario de rango medio, de imaginación limitada, apolítico, no ideológico. Su único fanatismo radicaba en un impulso interior a la perfección en su profesión y en su poder y deber para con el Estado. Un hombre pequeño con ojos penetrantes y labios finos, era un organizador capaz, absolutamente despiadado, un hombre que vivía para su trabajo. Tal vez era su dedicación al trabajo que en una ocasión Rudolf Huss, comandante del campo de concentración de Auschwitz, expresó satisfecho que siempre se podía encontrar a Muller en cualquier momento del día o de la noche, incluso los domingos y festivos. En 1938, estaba en Austria como jefe de la Policía de Seguridad para todo el país y en noviembre dirigió el programa de la Noche de los Cristales Rotos, arrestando a cerca de 30.000 judíos. En 1939, se inscribió al fin en el partido nazi para mejorar sus posibilidades de ascenso, aunque se dice también que fue presionado por Himmler. Siendo un foribundo anticomunista, admiraba los métodos de trabajo de Stalin y consideraba que el sistema policial comunista era superior al nazi. Aunque el jefe de la oficina central del Reich para la emigración judía era Heydrich, éste descargó en Muller el trabajo burocrático. El bávaro pronto sería el jefe de la nefasta oficina, aunque le entregó el mando a Adolf Heckman antes de que fuera cerrada por el comienzo de la guerra. Ejecutó la operación de bandera falsa que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. En 1939, Hitler reorganizó su aparato policial, creando la oficina principal de seguridad del Reich. Con Heydrich como jefe, a esta oficina fue adscrita la Gestapo, que pasó a ser manejada por Muller. Había otro general alemán de la CCS llamado Heinrich Muller, y para distinguirlos, el lugarteniente de Heydrich pasó a ser apodado Gestapo Muller. Como jefe de la Gestapo, Muller dirigió la detección, infiltración y represión de las organizaciones opositoras al régimen nazi. Gozando de la absoluta confianza de Himmler y Heydrich, fue el artífice de la conversión de la Gestapo en el órgano ejecutor central del terror nazi. Sus redes de información en el Partido Comunista y el Socialdemócrata, unidas a su fervor anticomunista, le permitieron destruir estas organizaciones y mantener su carrera en ascenso. Hitler necesitaba un pretexto para invadir Polonia, y fue Muller quien ejecutó la operación de bandera falsa, la cual planeó con Himmler y Heydrich. Un grupo de prisioneros fueron vestidos con uniformes polacos para que simularan un ataque a una estación de radio alemana en la frontera. Les habían prometido la libertad, pero fueron asesinados mediante inyecciones letales y luego masacrados a tiros para simular que habían muerto bajo las balas polacas. La propaganda nazi convirtió el falso ataque de Muller en una agresión de Polonia, y así comenzó la Segunda Guerra Mundial. El ascenso de Muller continuó y en 1939 llegó a SS Oberführer y en 1941 se convirtió en teniente general de la policía con el rango de Gruppenfuhrer. La alta jerarquía política nazi desconfiaba del servicio de inteligencia militar dirigido por el almirante Wilhelm Canaris y Muller se vio cada vez más involucrado en el espionaje y contraespionaje. En 1942 se infiltró la red soviética conocida como Orquesta Roche y la utilizó para dar falsas informaciones de inteligencia a los Soviets. Muller y Ekman asistieron en enero de 1942 a la conferencia de Evanesi, en la que Heidrich informó a altos funcionarios nazis sobre el plan del exterminio de los judíos. Ekman actuó como secretario de actas de esa conferencia y dos meses después comenzaron los asesinatos de judíos con envenenamiento por gases. El asesinato de Heidrich El 27 de mayo de 1942, un comando checo entrenado por Gran Bretaña atacó en Praga a Reinhard Heidrich y el nazi al que Hitler definió como el hombre con el corazón de hierro, murió el 4 de junio a consecuencia de las heridas. Con la muerte de Heidrich, Muller se quedó sin el que había sido su jefe por varios años y quedó bajo las órdenes de Ernest Kaltebrunner. Muller supervisaba el trabajo de Adolf Ekman, encargado de organizar las deportaciones de los judíos y los campos de exterminio como jefe de la oficina de reasentamiento de la Gestapo. Ekman informaba periódicamente a Muller sobre las actividades de los escuadrones de la muerte encargados del exterminio de los judíos, y el jefe de la Gestapo instruía a su subordinado para mantener la mayor discreción posible sobre la brutalidad de las masacres en el este. Muller también estuvo envuelto en la política de higiene racial del Tercer Reich, y en marzo de 1942 envió un memorando a todas las oficinas de la Gestapo sobre el tratamiento de los casos de mujeres alemanas embarazadas por polacos. Si el polaco era racialmente aceptable, se le permitía vivir, caso contrario, debía recibir un trato especial que significaba la muerte. Muller dirigió las investigaciones del asesinato de Heidrich, y con un trabajo policial en el que utilizó la tortura y el soborno, logró identificar a los ejecutores, quienes prefirieron suicidarse antes de ser capturados. Sin embargo, el suicidio no evitó la salvaje represión nazi contra la resistencia cheque. Con la muerte de Heidrich, su principal valedor, la importancia de Muller dentro de la jerarquía nazi empezó a declinar. Su papel en el holocausto quedó evidenciado en infinidad de documentos, así como en los propios testimonios de Eichmann, después de que fue secuestrado en Argentina y enjuiciado en Israel, juicio que terminó con su muerte en la Orca. Sobre el rol de Muller en el holocausto, Eichmann dijo que escribía sus notas en los informes de deportación y muerte de los judíos con un lápiz de crellón color naranja. Cuando la suerte de los nazis empezó a cambiar a raíz de la batalla de Stalingrado, Muller fue exigido para que proporcionara mano de obra esclava a las fábricas de armas y le envió a Himmler 40.000 trabajadores forzados. También viajó a Italia para gestionar la deportación de judíos, pero fracasó debido a la influencia de personajes judíos en el gobierno y la policía de Mussolini. En 1943, Muller entregó pruebas a Himmler de que Canaris estaba colaborando con la resistencia, pero el máximo líder de la CSS le ordenó que abandonara el caso. Esto distanció a los dos hombres y Muller se convirtió en aliado de Martin Bormann, el jefe nazi que era el principal rival de Himmler. Muller estuvo a cargo de las detenciones e interrogatorios por el atentado fallido contra Hitler de la Operación Valkyrie en julio de 1944, tras el que fueron ejecutadas 200 personas, incluyendo el almirante Canaris. Se mantuvo en su puesto y estuvo entre los altos oficiales que creyó en la victoria final de Hitler, a pesar de que la realidad mostraba el desmoronamiento del Tercer Reich, e incluso llegó a comentar que la postrera ofensiva nazi de las Ardenas los llevaría a reconquistar París. Con Hitler hasta el final Con el ejército rojo soviético ya avanzando por las calles de Berlín, Muller se mantuvo entre el último grupo de leales que acompañó a Hitler en su búnker. Uno de sus últimos servicios al Tercer Reich fue el interrogatorio del general Hermann Fechelin, ayudante personal de Himmler, sobre la participación de éste en negociaciones con los aliados a espaldas de Hitler. Al conocerse la traición de Himmler, Fechelin fue ejecutado el 29 de abril de 1945, a pesar de que era cuñado de Eva Braun, amante e inminente esposa de Hitler. La secretaria privada de Hitler, Traudy Lee Jung, y el operador telefónico, Rochus Misch, recordarían después haber visto a Muller en el búnker del Führer, el 30 de abril de 1945, pocas horas antes del suicidio del líder del Tercer Reich. Incluso el primero de mayo, Muller todavía estaba en el búnker, y el piloto de Hitler, Hans Bauer, afirmó que dijo, Conocemos exactamente los métodos rusos. No tengo la menor intención de ser hecho prisionero por los rusos. Este sería el último testimonio sobre Heinrich Muller, vivo. Desde ese día no volvió a saberse más nada del jefe de la Gestapo, siendo el nazi de mayor rango cuyo destino se desconoce. En 2001, a raíz de la Ley de Libertad de Información, fueron publicados archivos de la Agencia Central de Inteligencia que informan sobre algunos intentos fallidos de los estadounidenses por encontrar a Muller. Uno de estos informes señala, la Agencia Central de Inteligencia y sus predecesores no conocían el paradelo de Muller en ningún momento después de la guerra. En otras palabras, la CIA nunca estuvo en contacto con Muller. La búsqueda realizada por la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, la actual CIA, se complicó porque buscar a Heinrich Muller en Alemania es como hacerlo con un José García en México o un John Smith en Estados Unidos. Los hay por todos lados y la investigación se hace confusa e interminable. Un equipo de agentes estadounidenses y británicos registró en 1947 la casa de Anne Schmid, antiguo amante del exjefe de la Gestapo, pero no encontraron nada que sugiriera que seguía vivo. La falta de indicios sobre su paradero fue alimentando la teoría de que había muerto, y su búsqueda perdió interés hasta que un oficial alemán, que había sido prisionero de guerra en Moscú, supuestamente afirmó haber visto a Muller en la capital soviética en 1948 y que había muerto poco tiempo después. Esta versión fue difundida en sus memorias por Walter Schellenberg, un intrigante personaje que había sido jefe del contraespionaje nazi, pero sin añadir ningún dato que confirmara su información, ni siquiera la identidad del oficial que había visto al desaparecido. Últimas versiones sobre el paradero de Heinrich Muller El juicio de Adolf Eggman en 1960 reabrió el interés por el paradero de Muller o Muller, pero el nazi llevado a Israel después de una espectacular operación de secuestro en Buenos Aires no añadió nada relevante, salvo que creía que su exjefe en la Gestapo estaba vivo. La policía de Alemania Occidental consideró la posibilidad de que estuviera en la Unión Soviética y sometió a vigilancia a su familia alemana, sin conseguir ninguna pista. En los años 1960, Walter Lüders, un exmiliciano de los servicios funerarios alemanes, afirmó que encontró en la Cancillería del Tercer Reich el cadáver de un general SS con la identificación de Heinrich Muller, que había ido a parar a una fosa común. Sin embargo, para ese momento, la zona de la fosa estaba en el sector soviético de Berlín y nadie investigó la hipótesis. En 1961, el comandante Michael Golenevsky, un alto funcionario de la contrainteligencia militar polaca, desertó a Estados Unidos e informó que escuchó decir a sus supervisores soviéticos que Muller había sido llevado a Moscú a principios de los años 1950. La CIA intentó localizar a los oficiales soviéticos mencionados por el polaco, sin poder confirmar la versión. Israel mantuvo su interés por el desaparecido asesino alemán durante los años 1960, y en 1967, dos agentes israelíes fueron apresados en Múnich, mientras intentaban entrar en el apartamento de la esposa de Muller. Con el paso de los años, se fue perdiendo el interés por el paradero de un hombre nacido en 1900, hasta que en 2013, el investigador alemán Johans Tuchel, director del Centro Conmemorativo de la Resistencia Alemana de Berlín, dijo haber descubierto documentos que probaban que Muller había muerto en 1945. Aunque el cuerpo de Muller no se ha encontrado todavía, Tuchel afirmó tener un certificado de defunción que probaba su muerte en Berlín durante los últimos días de la guerra. Efraenz Uroff, vocero del Centro Simon Weisenthal, de casa de nazis, puso una nota precavida, afirmando que solo una evidencia de ADN podría corroborar la versión de Tuchel. Los nazis que querían escapar con mucha frecuencia tomaron medidas para crear documentos falsos, fingiendo su muerte. Sería muy cauteloso con informes como ese, sin evidencia forense, concluyó. A Heinrich Muller parece que se le hubiera tragado la tierra después de haber sido uno de los principales ejecutores del holocausto. Habrá muerto durante las últimas horas de la Alemania hitleriana, o logró escapar para morir de vejez, como muchos otros criminales del régimen nazi. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de la escalofriante historia de Heinrich Muller, el jefe de la Gestapo y líder nazi que nunca atraparon. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.